El Málaga ha entrenado este jueves en el estadio La Rosaleda. Sesión con el balón como gran protagonista y hasta ocho elementos del filial blanqueazul, además de su técnico Rafa Gil como auxiliar de Manuel Pellegrini. En concreto el Metafran, los defensas Jurado, Omar y Miguel Ángel y los centrocampistas Cala, Samu y los habituales Portillo y Recio. De Michelis y Hélder se reintegraron al grupo con normalidad, Duda hizo carrera continua en solitario y Malagueño y Cris realizaron labor específica en el gimnasio. Jesús Gámez y Rubén causaron baja. En rueda de prensa compareció Enzo Maresca. El italiano habló del que fue su equipo durante varias temporadas, a su vez rival liguero del domingo, el Sevilla. Bueno, ya van a salir intentando ganar como siempre y ya está. Luego si hará cambio o no hará cambio, la verdad que no tengo idea. Fue un partido muy intenso, pero bueno, ayer era miércoles. El Sevilla es un equipo acostumbrado desde hace ya unos cuantos años jugando cada tres días, entonces no creo que le pasara fatura. El jugador malaguista, uno de los cinco refuerzos de invierno, confía en alcanzar pronto su mejor momento de forma. No, bueno, la verdad que yo llevo creo cuatro o cinco partidos oficiales y yo poquito a poco personalmente, sobre todo en la última semana, en los últimos cinco o seis días, empiezo a sentirme bien. Entonces yo creo que estoy llegando a donde me gusta llegar. Cabe resaltar la visita al estadio de un grupo perteneciente a la Federación Malagueña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual. Mañana viernes, penúltima sesión de la semana, a las diez y media, en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.